Con su permiso, Presidenta. La actual Administración Federal, como ustedes saben, ha establecido la austeridad republicana como uno de los objetivos primordiales a fin de hacer una redistribución del gasto público que priorice otros rublos del gasto social y el gasto de infraestructura. Parte de esta política presupuestal es la reducción de los salarios y prestaciones de los servidores públicos que reciben mayores ingresos, aplicando los principios constitucionales previstos en el artículo 127 y en su ley reglamentaria. En ese sentido, las medidas de austeridad contemplan una reestructuración que afectaría a trabajadores de confianza, eventuales y prestadores de servicios profesionales. No podemos oponernos a una política que racionalice recursos públicos y busca dirigirse a programas cuyos propósitos son de largo alcance a favor de grupos cuyas necesidades son de una gran magnitud. Sin embargo, al instrumentar estos movimientos de personal, se afectaron derechos laborales y humanos previstos en la Constitución, sus leyes reglamentarias, en los convenios y tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como contratos colectivos de trabajo, condiciones generales de trabajo y contratos individuales. En la segunda quincena de diciembre pasado, se conocieron testimonios de trabajadores del sistema de administración tributaria en entidades federativas que fueron sujetos a coacción e incluso a privación de su libertad para que firmaran renuncia a derechos adquiridos. A la fecha, el SAT no ha informado públicamente a cuántos trabajadores se les cesó las causas y si se les cubrieron derechos adquiridos e indemnizaciones por tal situación. A inicios del año, servidores públicos de la Presidencia de la República, pertenecientes a diversas áreas, no se les ha asignado funciones, por lo que desconocen cuál será su destino o si esto se va a usar como un pretexto para darlos de baja, como ha ocurrido ya en algunos casos injustificadamente. El pasado viernes 4 de enero, el director del Issste anunció el cese de 3 mil trabajadores como parte del plan de austeridad de gobierno, dijo que era personal, temporal, perdón, y que algunos de los despedidos pues no iban a trabajar. Ha habido testimonios similares en las secretarías de Gobernación, Agricultura y Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes, Turismo, Trabajo y Prevención Social, Energía, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo mismo sabemos que ocurre en el INBA, CONAGUA, CONDUCEF, en la CRE, NAFIN, BACOMEX y la FEPADE. El Presidente de la República ofreció que en el caso que se haya cometido una injusticia, se va a reparar. Sin embargo, se carece de una información pública y exhaustiva que justifique estos heces y solo se ha recurrido a vaguedades que no reflejan la compleja realidad laboral del sector público, en el cual diversas formas de contratación llevan a verdaderas simulaciones que hacen poco creíble pensar en que de un día a otro los heces masivos son exclusivamente de personas que no trabajan, que son aviadores o que tenían altos salarios. Quienes realizan un trabajo remunerado con independencia de la denominación que tengan sus contratos son sujetos de derechos humanos laborales y renunciables que no pueden ser conculcados por un acto administrativo. Por esta razón, el grupo parlamentario del PRD nos parece fundamental lo siguiente. Uno, que prevalezca el respeto a los derechos humanos laborales. Dos, que por un principio de transparencia y rendición de cuentas se haga del conocimiento general el proceso de reestructuración del servicio público. Tres, que el gobierno atienda las quejas y demandas de quienes se han visto afectados. Por esos motivos es que proponemos a esta comisión permanente lo siguiente y con esto estaré concluyendo, Presidenta. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a respetar los derechos humanos y laborales de servidores públicos de diversos organismos y dependencias de la Administración Pública Federal, sobre los cuales se han instrumentado ceses injustificados, acciones de presión e intimidación. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a que suspenda cualquier acción que implique vulnerar la integridad y dignidad de cualquier trabajador al servicio del Estado, sea cual sea el régimen laboral porque se reja. Tercero, asimismo solicitamos que se informe a esta Comisión Permanente las razones por las cuales han operado estos ceses y presuntas violaciones a los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores que han sido afectados en esta Administración. Cuarto y último, exhortamos al gobierno federal a que en un marco de respeto y de diálogo social con estricto apego a los derechos laborales humanos previstos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes reglamentarias, los convenios y tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como los contratos colectivos de trabajo, condiciones generales de trabajo y contratos individuales, atienda las demandas de los trabajadores que hasta la fecha han sufrido ceses y acciones de presión o intimidación. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias.